Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de nuestro calendario web. Bueno amigos pues ya estamos bastante bastante cerca del final de este curso. Obviamente pues ya digamos que lo único que nos falta es terminar la parte de la página de administración de eventos predefinidos y bueno pues cada vez va faltando menos nada más para que estén enterados. El día de hoy amigos vamos a realizar algo bastante bastante sencillo y eso que vamos a realizar va a ser agregar dos botones. Un botón que nos va a permitir agregar un evento predefinido y otro botón que nos va a permitir regresar a nuestra página de eventos, a nuestra página de calendario. Entonces bueno vamos a hacerlo rápidamente va. ¿Dónde vamos a agregar esos botones? Yo creo que aquí en la parte de abajo. Así es que vamos a dirigirnos a Atom. Dentro de nuestro div justo debajo de nuestra tabla vamos a agregar estos botones. Vamos a crear aquí un div y este div es el div que va a contener mi primer botón y el div de la parte de abajo que voy a crear en este momento es el div que va a contener el segundo. botón entonces bueno vamos a agregar los el primero vamos a colocar lo que es un botón y a este botón le voy a dejar de tipo obviamente botón vamos a eliminar lo que es el nombre y le vamos a colocar un ID ID su ID va a ser botón agregar va. ¿Qué clase? ¿Qué clase va a tener? Bueno vamos a ponerle la clase perfecto clase y le vamos a poner btn btn guión success es decir que le agregue dos treces perdón se me fue una por ahí y le vamos a colocar el agregar evento predefinido. va perfecto ya no necesito absolutamente nada más en la parte de abajo vamos a agregar de igual manera un botón botón y este va a ser de tipo botón y este va a ser de tipo botón vamos a agregarle también su ID en este caso el ID va a ser botón salir perfecto name no le voy a dejar ningún nombre pero si le voy a agregar una clase vamos a ponerle clase vamos a ponerle clase vamos a ponerle clase y vamos a colocarle la clase ok no se colocó el igual ni las dobles comillas así es que lo colocamos manualmente no pasa nada la clase va a ser btn btn success perfecto y el botón va a ser regresar al calendario perfecto guardamos vamos a revisar recargamos aquí tenemos nuestros dos botones yo creo que se ven un poco raros no se ven un poco raros ahí que pasaría vamos a hacer esto miren mejor lo vamos a colocar todo en un solo div control v perfecto y que les parece que eliminamos este div de la parte de abajo y a este div que nosotros tenemos aquí le agregamos una clase no vamos a agregarle un style no de ese tipo de style no igual le vamos a agregar solamente un text align va vamos a ponerle un text align doble punto y le vamos a poner center perfecto yo creo que ya con esto va a funcionar bastante bien recargamos y listo ahí nos aparecen nuestros dos botoncitos el botoncito de agregar evento predefinido y el botoncito de regresar al calendario se ven muchísimo mejor ahí en la parte en la parte de abajo no bueno pues ya nada más para terminar que les parece que le damos funcionalidad a nuestro botoncito para regresar al calendario la verdad es que su funcionalidad es bastante bastante rápida vámonos a la parte de nuestro script ok en la parte de abajo ok perfecto y vamos a agregar la funcionalidad para este botoncito agregamos nuestra variable perfecto es decir nuestro id vamos a colocar con el identificador de botón salir perfecto le vamos a indicar que realice algo cuando demos un clic creamos la función función abrimos cerramos paréntesis abrimos cerramos bloque de código ponemos punto y coma al final y bueno lo único que vamos a realizar es un window window punto location vas a ir a index punto y coma guardamos vamos al navegador recargamos damos clic en regresar al calendario y regresamos a nuestro calendario si yo doy clic en administrar eventos predefinidos me regresa para acá si doy clic en regresar al calendario me regresa al calendario va perfecto pues están funcionando de manera perfecta ya nuestros botoncitos tanto el de ir a administrar eventos y el de regresar al calendario obviamente el de agregar evento predefinido este pues lo que nos va a permitir es desplegar un modal un modal más o menos como este que tenemos aquí y a través de ese modal lo que vamos a realizar pues es la inserción de uno de nuestros eventos predefinidos así es que bueno amigos pues falta todavía falta todavía algunos pequeños detalles algunos videos me estoy apurando en hacerlo todo en en videos digamos que un poquito más largos pero lo hago de esta manera porque ya en cursos anteriores realizamos estas operaciones y la verdad es que es bastante sencillo nada más lleva un poco de tiempo pero es bastante sencillo va amigos pues dejemos hasta acá este video si tienen alguna duda no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios no olviden dejar sus likes compartir suscribirse y nos vemos en el próximo video bye y